¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! De acá para arriba, en el debreg, paso atrás, sin golpes, sin luchar, sin golpes en la nuca. Suerte para los dos y después un comienzo. ¡Fatro! ¡Fatro! ¡Fueron de mano! ¡Fueron de mano! Algo se lleva para Buenos Aires. ¡Abajo! Segundos afuera. Primer round. ¡Auchar! Súper vuelta en la categoría Oliva, pantalón blanco, Argani Aras, pantalón negro. Un buen cross. Apertura de ya potente de uno y otro lado. Un buen boleado. Cabellera amarilla para el Gany Aras. Se come la derecha cruzada arriba de Oliva. Buen combate. Un poco más alto. El de pantalón negro. Más armado físicamente parece. Doble zurda a Oliva. Zurda en punta de Argani Aras. Un cruce de diestras. Muy bueno. Pesó menos Argani Aras ayer. A pesar de lucir más fuerte tal vez o mejor armado. Linda derecha cruzada. El ojo diestro de Argani Aras ya está marcado. Producto de ese jab. Acante. De Oliva. De buena mano. Que va apuntando ese ojo. Cross de derecha. Cross de derecha. Doble zurda. Ojo a las cabezas. Excelente. Si la jugó la perda de mano diestra Argani Aras. Genial. Lo va llevando contra el Rincón Rojo. Domina el marco de público que tenemos en el Polideportivo Municipal. Claro. Zurda en cross que llegó de Oliva. Así que pateó la moto Argani Aras. La aguantó firme. Arriba Argani Aras. Parece más sólido en el cruce Argani Aras. Aunque ha recibido bastante arriba. Por ahora absurdo sostiene. Linda primera vuelta. Entretenida. Alternativas cambiantes. Buen round. Los dos van a buscar. Excelente uppercut. Nos acompañamos en Montehermoso. Gancho de izquierda. Algo. Gancho de derecha. Arriba. Con descuza el eje. Que tiene mejor dibujo de golpes. Lo domina. Pero el picante parece estar enfrente. Argani Aras perdió una por knockout. Pero fue ante Marco García. Ante un rival de buen nivel. Buen round. Ojo las cabezas. El ojo derecho de Oliva se marcó. Sí. No sé si producto de un cabezazo o una mano. Pero está llegando el Daniel Aras. En ese roce de cabezas me parece que pagó. Excelente. El pato Oliva. Se acaba la vuelta uno. Se va terminándose. Esfuma la pelea en la vuelta uno. Rincones. Segundo round. Está en la buena. Ante Oliva que lleva invicto. Comenzó. A boxear. Arranca la vuelta número dos. Un buen cross. Un buen aperto. Oliva pantalón blanco. Argani Aras pantalón negro. Un buen boleado. Pelea de a cierta gana parece. Bien. Los dos van a buscar. Buen combate. Ahora con el shofar arriba la cabeza lo hace cabecear. Argani Aras. Está mal el ojo de Oliva. Alto. Hay mucha sangre de Martín. Sí. Médico. Luce mal. Y a mí también me quedó la duda de si fue un golpe legal o un cabezazo. Está bien. Bruno Farés en producción con Tiago Bortot. Con la dirección de Eduardo. Es en el párpado. Da la impresión. Tiene el párpado cortado. Lo dejamos cortado un poquito. Pablo. ¿Eh? Sigue o sigue. Sí, sí, sí. Lo dejamos de decir un poco. Sigue. Vemos cómo sigue. Párpado cortado. Box. Muy bueno. Recuerda que Rocky siguió, ¿no? Él pidió que se lo cortaran. Muy bueno. Sur de arriba. La meteó Argani Aras. Esto no es ficción. Esto es realidad, pero la pelea está linda, entretenida. Vamos a ver si el párpado se corta producto de una mano o un cabezazo. Buscaremos en la historia de la pelea. Parejo. Con los muchachos de Viro 4. Lindo cruce. ¡Todo! Se metió en la gueta. Buena mano. Cayó el bucal. Ah, no hay cuenta. Es bucal. Bueno. Es que es más firme, insistimos, Argani Aras cuando se cruza. Oliva llega invicto, pero es el primer rival con récord positivo que enfrenta. Hablamos de Argani Aras que tiene 2-1. Eleva la vara y se nota. Coronel para las antenas en el rincón, ¿eh? El ojo cortado. Ese momento casi de quiebre. De no haber sido con el bucal en el piso. Se venía. Excelente. La zona de cuenta. Genial. Le cruce el eje. Mete la izquierda en punta. Necesita una mano ganadora. Oliva. Algo para salir de la mala. Vuelta 2. Muy bien. Sube la intensidad a la noche. Excelente. En la cálida y nublada, Montehermoso. Derecha cruzada de Oliva. Sur la cruzada de Oliva. Dos acentos. Buena guardia. El cuerpo tira Argani Aras. Es como que la pelea no termina de definirse para dónde salió. Excelente. En el terreno del dominado y el dominador. Se lo nota más seguro Argani Aras. Argani Aras. Probablemente por haber propiciado la lesión en el ojo de Oliva. Si el marco Oliva por ahí mete algún acierto esporádico y hace creer otra cosa. Más desde lo visual que desde lo conceptual la pelea parece para otra cosa. Bueno, nos informa la producción con los muchachos de Video 4 que el corte es producto de varias fricciones entre cabezazos de la primera vuelta. Creo que Guajardo eso no lo advirtió en el primer round. En un momento dijo, ojo a las cabezas, pero luego de ocurrido eso no lo advirtió. No lo marcó. No. ¿Se acabó? ¿Se acabó? No, hay que cuidarte el ojo. Hay que cuidarte el ojo, dice Guajardo. En un gesto paternable. Knockout técnico. Técnico. Técnico, dice Guajardo. Bueno, claro. Pero acá entra en juego lo que dice la producción. Que el corte es producto de varios cabezazos. Sí. De varias fricciones. Fallo de combate. Es ganador por knockout técnico. A los 2 minutos 30 segundos del segundo round, el hombre de Montegrande, Lucas Ramón Argañara. Argañara, victoria. Knockout técnico 2. El ojo dijo basta. Se cortó el párpado y se la quedó Argañara. Y acá seguimos debateando, hablando con Marcelo González, con Tucho Jurnel sobre el desenlace. Si técnicamente está bien o mal, dada la pelea, de esta manera para Argañara. No vimos mano, o al menos en las repeticiones que vamos a esperar, veremos si encontramos alguna mano que además acompañe a esos cabezazos que nos indican pasaron en la primera vuelta. Para mí es producto de un poco de todo. Fíjese, pedazo. A ver, cabeza. Eso es uno de los cabezazos que encontramos. Fue justo en la zona del corte, así que es probable que haya sido ese cabezazo. Yo lo veo accidental, ¿eh? Sí. No lo veo producto de ninguno de los dos. Adrede. Lo que sí está claro, que bien susurra Marcelo, reglamentariamente, de haber sido un cabezazo accidental, el desenlace no debería haber sido este. ¿Qué raro estábamos? Dos. Tenía que... No, era sin decisión. Claro, era pelea sin decisión.